La segregación, primero hay que tomar en cuenta que la segregación no necesariamente es mala. Una minoría de un grupo nacional extranjero, digamos, en una ciudad, que puede ser el 1% o menos en la población de la ciudad, es bueno que se segregue en el sentido que se concentre en algunos barrios donde estén sobre representados, por ejemplo, sean el 30% de las personas que viven en ese barrio, porque el 70% restante son otras personas que no son de esa nacionalidad. Entonces es una manera de reforzarse como grupo, como minoría en la ciudad y a la vez una muy buena manera de establecer relaciones con el resto de los grupos sociales y del resto de tipos de personas. Entonces esa segregación es buena, la que es mala es la que aísla a gente. Por ejemplo, la segregación de los más pobres en las periferias mal servidas, etcétera. Y las mejores prácticas para eso, yo creo que es, primero, además de entender que la segregación puede ser, también puede tener aspectos positivos, es fijarse que los que más intervienen en la reconstrucción o en cómo se va desarrollando la ciudad son los promotores inmobiliarios, además de la política pública. Entonces hay que entender que los promotores inmobiliarios, su ganancia no va de la mano con necesariamente aumentar la segregación, puede ser con disminuirla. Y entonces hay que leer un poquito más fino cuál es la lógica de ello y cómo impactan en el espacio de la ciudad. Porque hoy hay un negocio que está muy generalizado en las ciudades de América Latina, que es colonizar o gentrificar la periferia de bajos ingresos, esa periferia homogénea, segregada, con vivienda en condominios para clases medias y altas. Ellos ganan mucha plata y están reduciendo la segregación. Valorizan barrios antes estigmatizados, antes mirados en menos, porque si se van a localizar ahí quiere decir que no era tan malo ese barrio. Y la gente pobre que vivía antes les da en gran medida la bienvenida a esos barrios. ¡Gracias!